¡Hey! ¿Qué tal están mis amigos y amigas? Espero estén de lo mejor, porque hoy empezamos una nueva serie para el canal, aprovechando este mes de terror, este mes terrorífico, que sí, quizás me sume un poquito tarde, casi a mediados de mes a la temática misma del mes, pero... Pero pues acabaremos allá por noviembre, todo esto de terror. No habrá tanto de terror, habrán como tres videos, o bueno, me refiero a que habrán tres videos diferentes de terror, ¿no? O un poquito más, pero el punto es que la temática va a girar en turno al terror, para que se me entienda. Así que, sin más, yo creo que vamos a ver hasta dónde llegamos y si les gusta Amnesia, el búnker. Así que vamos a empezar este... el juego, vamos a ponerlo en normal, este no lo voy a poner en difícil, no estoy tan loco, no sé de qué trata el juego. He visto los juegos de Amnesia, he visto que son muy buenos, y como este es más reciente, dije, quiero probar este primero. Me lo recomendaron, recuerden, también las recomendaciones de Discord, si se les hace caso. Esta vez les hice caso un poquito más tarde de lo que pensaba, pero bueno. Este, distorsión de imagen, si pistas... Activa o desactiva las pistas del juego, recomendamos activar las pistas en la primera partida. Pistas con pausa, si las pistas del juego pausan la partida, te recomendarías activar esa opción en la primera partida. Defectos de distorsión de imagen, habilita o de inhabilita de efectos que pueden provocar náuseas. Miren, los voy a dejar activados, y si me provocan algo, que no creo, pero si me provocan algo, pues este... Los quito. Así que, espero que se puedan quitar. Este, así que, si a alguien le afectan estas cosas de los efectos de distorsión de imagen, pues aquí está el aviso, si está activado. Esperemos que no sean tan fuertes, así que, por si acaso. Este, si sí les afectan, este, no lo vean, no se preocupen, no lo vean. Y ya veré yo si lo activo o lo desactivo. Digo, si se queda activado o lo desactivo. Así que, bueno, este mes es muy, muy bueno para todo el terror, con el frío, con los días nublados. Para sobrevivir a esta guerra, es necesario tener dos cosas. Primero, habilidades básicas. Segundo, el maldito sentido común de hacer lo que es necesario. Lo primero te lo puedo enseñar. Lo segundo, depende de ti. Y no vi el nombre. Oh, ok. Esto no es gameplay, pero... Ah, no, sí es gameplay. Ok. Sí, la trinchera. Ok, ¿quién me está hablando? No sé, alguien me estaba hablando, no lo vi. Ok, no, sí, que es la trinchera. Pulse X para sacar o guardar la pistola. Ah, miren, tenemos un revuelvo. Para apuntar y disparar, ok. Ok, ¿se mueve mucho? No, no se mueve mucho. Se mueve mucho. Mantén pulsado RB y me voy a ir a la izquierda para inclinarte. No, bueno, ya los que saben, los que le saben, ¿no? No tengo el RB, así que eso va a ser como una extra dificultad porque no puedo inclinarme. Ok, y no se lo puede cambiar, así que pues, ni modo. Mientras... Para correr, ok. ¿Cómo se abre? Ah, ya vi. Muy bien. Guardamos la pistola, interactuamos. Ok, se abre para adentro. Y aquí no había nada, ¿o sí? Ah, no, sí. Miren, balas de revólver. Se interactúa con LT. Eso es un poquito raro, pues, eh. Ojalá fuera como en Resident Evil, creo que era, que se interactuaba con X, algo así. Uy, ¿me puedo llevar la pala? En serio, a ver. Ah, lo puedo recoger, ok. ¿Y qué puedo hacer con la pala? Me la llevo. Nos llevamos la pala, amigos. Nos la llevamos de paseo. Para la pala. Bueno, quito esto. Se abre para... Para adentro. O para afuerto. Sí, para acá, ¿no? Pero no veo que se abra. A ver, te doy un palazo. No le puedo dar un palazo. Ok. Nos abre. Quita la pala. Quita tu pala. ¿Puedo agarrar esto? ¿Y si le doy con esto? Ah, puedes lanzarlo. Ok. Y... Pam. Ahí se está. Ok. Ya sabemos que podemos lanzar objetos y recogerlos. Eso es útil. Y acá no hay nada. Vamos a ir con la pistola apuntando. George, George. ¿Quién? ¿Quién es ahí? George, George. Bueno, estamos en medio de la guerra, ¿no? Todos van a estar gritando. No. Guarda la pistola. ¿Qué es eso? Ok. ¿Puedes girar? Ah, lo giras. Ok. Lo giras. ¡Fum, fum, fum, fum! Ok. Me parece bien. ¿Con cuál me agachaba? ¿Con la palanca? Ok. Me agaché con la palanca, pero no queda... Ah, sí, sí. Se baja a salir. Ok. Perdonen, amigo. Mi nudo me confundo un poco. Esto... A ver. ¿Puedo romper esa? No, no puedo romper. Ok. Lo voy a arrastrar. No sé para qué. No sé por qué lo estoy arrastrando. Hay que... ¿Qué se queda ahí? ¡Tiles are out! ¡Ouch, ous, ous! Ah, ahí están. Ok. ¿No tengo balas? No tengo balas, amigos. Lo tengo que recargar, quizás. ¿Cómo se recarga? Amigo, recarga. Ok, no quiere recargar. Pero es buen yo. ¿No tienes menú? No tengo menú. Ok. Y no tengo balas. Y no sé cómo recargar. Sigue adelante. Ok, gracias a mí. Tengo balas. Tengo balas, pero no puedo recargar o no me han enseñado o yo estoy muy inmenso. Una de dos. Empújalo. Pobrecito. Tienes una herida. Mantén pulsado para comprobar su gravedad. No sé qué tan grave sea eso. Dos de sangre. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, no puede ser bueno, ¿no? Pero... Acabas de coger un objeto con el que se puede fabricar. Coge el otro trapo. Pulsa... Ajá. Para exceder al primer detrás. Ok. Ay, ay, ay. Ok. Miren. Aquí está. Se puede combinar X y acá. Y luego los usamos, ¿no? Mantén pulsado LT para el son objeto y pulsa RT para usarlo. Ok. Un serrucho. No sé para qué podría servir un serrucho. ¿Qué más hay aquí? Ok, pero ya vimos que sí tenemos inventario. Entonces... Pero aún así no tengo... Me dice que tengo las balas, pero no puedo disparar. ¿Por qué? Ah, ya. Recargando. Ok. Bien. Vamos a guardarlo. Y me llevo el serrucho. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo vas a usar un serrucho en la vida. Moraleja. Nunca sabes. Así que mejor llevarlo. Hay que tirarlo, ¿no? Bien. Puedo aventárselo a la puerta. A ver. Vamos a agarrar esto. Ah, granadas. Ok. Aquí no hay más. No parece que hay más. No. Está dorada. Está dorada. Ahora es cuando. Ah, ¿sí? No puedo. No puedo. ¿Puedo arreglar esto? No se quiere abrir. Ok. No lo puedo pegar yo. Sé que se abre, pero no se puede abrir. ¿Será por el serrucho y esto? No creo, ¿no? Le vamos a quitar esto. Le vamos a quitar el serrucho. ¿Y el serrucho? Ah, ahí está. ¿El serrucho? Lo aventamos por ahí. No. ¿Y si le avento una granada? A ver. Ok, vamos a aventar la granada. ¿Y alguien? Como loco. Hola, buenas. ¿No hay nadie? No hay nadie. Ok. Muy bien. French soldier. Un francés. Un baguette. Un casco. Y eso. Y me llegó esto, ¿no? ¿No me lo puedo llevar? Ok. Muy bien. Ok. Realmente, no sé si es el punto. No puedo saltar. En serio, ¿puedes escalar eso o no? Ok, no puede. Entonces. Ah, ya sé cómo. Y tus balas. Ahí está. Ok. No me sirven las balas. No sé por qué. Pero vamos a aventar la granada. Es que hace animación de como que le recarga. Pero no recarga ni nada. A ver si hago esto. Y no. Pues no. No sale, man. Perdonen, amiguitos. ¿Qué es eso? No sé. Aventaron algo ahí, ¿no? ¿Gas? Ah, sí es gas. Sal de aquí, amigo. ¿Yo soy Henry? A lo mejor soy Henry. Pero fallecí, ¿no? Sí. Morí. ¡Es tan rápido, rápido! No se muestran en mí. Ah, sí, somos Henry. Y él es Lambert. Ok, te sigo, Lambert. Sácame de esta pesadilla, por favor, Lambert. Ah, por favor. ¿Qué somos, franceses? ¿Nosotros somos baguettes, entonces? Ok. Ok. ¿Qué, nos dejó solitos Lambert? Lambert. Ah, o sea que Sam. Lambert nos dijo bye, bye, chao. Ahí te quedas. Ok, bueno, Lambert. ¿Puedo correr? Ah, sí, sí. Así se puede correr. Sí, es cierto. Lo había olvidado. ¿Qué? A ver, espérame. Opciones. Controles. Asignación de mando. Yo me acuerdo que lo había puesto para... Correr así y activar el... Es que en modo cámara de gas. Agacharse, correr. Pues la verdad, me gusta más el alternativo. A ver. Ah, sí. Ya, mejor. La verdad. Ok. ¿Qué es esto? No te acerques mucho, te vas a caer. Yo me acuerdo que se está bajando. Pero ¿por qué se ven así y todo eso de las lucecitas y el color negro? Supongo que es parte del juego. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Ya sé quién es Lambert. No creo. ¿Qué raro, sí? Sí, creo que es parte, ¿no? Supongo. Del juego. Una escenita oscura. Es como que todo así. Bien fumado. Ah, la lo sacó de ahí. Ah, no, sí es Lambert. ¿Pero cómo llegó ahí Lambert? ¿Lambert? Lambert, ¿cómo llegaste allá? Ok, tengo muchas preguntas. Ah, no, no. Corre. No, Lambert. Oh. O Lambert al menos Si se ve muy petateado La verdad Pobrecito Lambert Te recordaremos siempre Ahora tu vida depende solo de ti Aprende, adáptate Experimenta y sobrevive Muy bien Creo que ahora empieza El verdadero juego Supongo Y todavía están estas lucecitas Cositas ¿Qué es lo que se escucha? Como gritos, ¿no? Veamos el lado bueno Sobrevivimos Eso es unas tijeras Ajá Tijeras Vamos a hacerlas O sea, esa y así Ok Pero dejamos esto aquí Ok Este libro ¿Se puede abrir? No Pues no Aquí hay una cruz Muchas cruces de hecho Y las tijeras Se me cayeron Bueno Ni modo Ni modo Esto parece No sé que sea Que dice Final 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 Field Dressing Ok Ya había leído Final Ok Una caja de medicamentos Oh, sí se rompió No tenía nada Tristemente Vamos a abrir el cajón Un papel Encontrarás las notas Que cojas en la pestaña Notas de tu inventario Podrás ver directamente La nota que hayas escogido Pulsando Eso Mientras parpadélico No Ok A ver Doctor Doctor Yosinski Causa de la Amnesia Ah Yo supongo Que No O sea Vemos Los Este Las partes Negras Y los destellitos Porque no recuerda Está traumado Ok El trauma craneal Entiendo Ok Se quedó muy afectada Su mente Bien Así Para el meme Dale con la silla Real Vamos a salir Vamos a salir de aquí Hola Muy buenas tardes No hay nada Ok Parece que todos se fueron Y nos dejaron aquí salidos Nos llevamos esto Por si acaso Vive puntando con mis tijeras Ok Se escuchó algo Se escuchó algo Ok Y si le pico A la bolsa Si le pico Con esa No se rompe Ok No Aquí Deberían de estar Linterna A ver Pero el inventario Burro No El inventario Ahí está Henry Clement Diario de Clement La Buenía 9 de july 1700 horas I'm in a state Of agony It cripples my body Captures my mind Bleeds my soul This thing I've done This thing This Thing It is lunch In the mess hall Currently The thought Of eating Repulses me Repulses me Repulses me Ok, pero qué cosa, de qué habla Pista, pulsa ahí para guardar la linterna Ok, es una linterna Mantén pulsado ahí para cargar la linterna Pero ten cuidado de no hacer demasiado ruido Ok ¿Por qué no quieres que haga ruido, jueguito? Esto es un tazón Ok Ok Tiene cadenas, necesitamos algo para romperlas La escoba La escoba no me va a servir de nada Vamos a cachados Ok, aquí hay una gran puerta A ver la foto Puedes mirar las fotos que recujas en la pestaña de foto de inventario Ok Un lápiz Bueno, dicen que con un lápiz Este Puedes defenderte, ¿no? Así que Autopsia de Reinhardt Cuerpo del sexo Reinhardt, múltiples sinceras Las relaciones que me voy a traer De la grada de las cosillas rotas ¿Quién pudo hacerle esto? Ok, estuvo horriblemente muerto Murió de una forma terrible Ok Un novato científico Ok, parecía al inicio un juego bélico ¿Y ahorita? Y ahorita ya Ya se puso lo Lo bueno ¿Ese hueco? ¿Qué por ahí? No 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 acabo Ok Uy Uy, allá hay sangre Uy, allá hay sangre Cuando en una puerta En un juego hay sangre Significa que No entres ahí Hasta que hayas visto todo Pero bueno Aquí son franceses Están un poquito Locuaces No se puede abrir Algo me dice que solo me van a dejar ir por allá Pero bueno ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso? Combustible Que salía muy inflado Sosa en el generador Puede verterse en botellas vacías Directamente en el suelo Ok Oye, la internet no veo La internet no me alumbra nada Ah, ok Ah, tiene que andar Pues bueno Vamos a por A por este Vamos a la zona de la sangrecita A ver quién ¿Quién fue el Chistoso? ¿Dónde? Ok Hay un soldado por aquí Temblo Oye Thought I was the last one We're trapped down here The rat fucking officers ran And blew the exit behind them Ok You want to escape You need to blow it back open There's dynamite in the arsenal Ah, and a handle To trigger it somewhere In the excavation site Muy bien Muy bien Oh shit Oh shit That thing is coming for me Here Take this Finish me off Please I want to die in the hands Of a soldier Not that monster Ok There's ammo in the pantry Get it Do the job Please Ah, está bien, amiguito Te haré el favor Uy, mira Agarré algo Perdón ¿Dónde está el almacén? ¿Cuál almacén? ¿Dónde? Hijo almacén, ¿no? Pero yo no lo veo ¿Aquí? No A ver Guarda eso No, no, a ver No, pero dijo en el almacén Supongo que se refiere al que estaba hasta acá, ¿no? Supongo yo Supongo yo No, este no Está por tomar la cosita La voy a cerrar Pero pues No pude abrir eso ¿Y ahora? Supongo que no va a pasar nada Hasta que recoja la munición Pero aún así Ya no sé pa' dónde ir Supongo que debe estar allá No aquí Vamos a revisar otra vez Está en el almacén La necesitarás Ajá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero pues Sí, ya sé que se está acercando No, ni siquiera No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí Ok Y lo hago así Abre Bien A ver Se saca con X Y lo recargo Uy Sale por huecos Entonces Pero creo que esto es solo para Comprobar la munición No, no, no Como se recarga En este juego Carne No, esto Y pues si, se lo devoro Y no se como disparar O sea, tengo la munición Pero pues si Se lo desayuno Y hay más huecos Y supongo que sale de ellos Pero, a ver, espérame Este, vamos a ver los controles No, controles, sí, asignaciones de mando Desactivar texto cuerpo Desactivar pistola Guarda objeto Interacción Interactuar No veo como se recarga Bueno Aquí os pondría Que es o disparando O con X Mira como hay Pero no recargas nada Lo cual es extraño Es extraño Pero ya llevamos media hora Aquí Wow, que introducción más larga Así que Los voy a dejar Y quiero ver si les gusta Si, si les gusta Pues Lo hacemos serie Y si no Pues Ni modo No será Pero Eso queda A manos de ustedes Así que si les ha gustado Les ha entretenido O sea Pues no divertido Porque eso no divierte Pero Si Les ha entreto Este Les agradecería que apoyaran Ya saben Dejad un like Comentarios Así que Sin más Saben que Yo agradezco Mucho Este Su apoyo Y Sin más Nos estaremos viendo Otro día En este bunker Si es que les gusta Claro está Así que Ya saben Que Yo soy Dustru Y nos estaremos viendo pronto Mis amigas Chao Servimos Gracias.